Otra jornada más del Mundial, se fue ayer, victoria de Suiza sobre Ecuador, una lástima. Ya lo dije, ya lo dije, perrones. Siguiente, siguiente partido. En el último minuto ahí, suena bocina. Creo que a los jugadores ecuatorianos les faltó un poquito de ganas de ganar. Ahí en esa última jugada Valencia era para reventar la pelota. Para pegarle, reventar la pelota. Lo más que podía pasar era golear en punto y se acabó el partido. Y la falta paró al Suiza y se fue. No puede ser que tú tumbes a un mano al mediocampo, el man se caiga y recoge el balón él solo. No, ahí hubo una falta ahí. Muy mal Ecuador, muy mal Ecuador. Es raro, en un equipo de ruedas, como hablaba Carlos, los equipos de ruedas usualmente son muy ordenados. Ecuador usualmente es muy ordenado, a pesar de que tienen agua o atrás, que es medio flojón. Pero a pesar de eso, yo sigo viendo a Ecuador pasando de grupo. Yo también. No, frita. No, pero ha hecho muy buena imagen de Ecuador. Y ojo, Suiza en los Mundiales anteriores. En el 2006 empató los tres partidos y pasó sin marcar un gol y quedó eliminado sin marcar gol. Pero en el Mundial anterior le ganó a España y aún así se quedó. Sí, se quedó fuera. Pasó a Chile y a España. Sí. Ahora, también bien por Suiza, pensar ganando, aunque la vez pasada no le funcionó, pensar ganando siempre es bueno y a Ecuador se le complica la cosa. Ahora juegan contra Honduras, tienen que aprovechar. Honduras. ¡Honduras! ¡Honduras! ¡Honduras mientras pudo complico a Francia! ¡Honduras mientras pudo complico a Francia! Le doy la palabra a Toni aquí, que defiende a Francia todo el tiempo. No, yo llevo un mes defendiendo a Francia, diciendo que es un gran equipo. Y dije, cuidado que... Pero es un gabacho. Y Benzema. Es un gabacho de esa partida. Pero Benzema, increíble. Increíble. Sí, buen partido. Bien Benzema. Pero, sobre todo, Balbuena. Balbuena... Dame la referencia a mí, que dije que Balbuena era... Pero sin escupir, por favor. Balbuena era la mano. Pero Toni, tú quieres recrear el penalti. ¿El penalti? A ver, hay gente... Hay gente ahí esperando y viene Wilson Palacios y... La falta, el penal. No, pero... ¿Cómo se puede quejar de que no, no ha sido penalti, no he tocado nada? Es una vergüenza. No, y lo bueno del partido ha sido lo de la tecnología del gol. Sí. Sí, se utilizó la tecnología del gol. Sí, se utilizó la tecnología del gol. Sí, se utilizó la tecnología del gol. No, no, pero espérate. A mí Reinaldo Rueda me hizo creer... Perdón, Luis Suárez, que se llama el técnico de Honduras. Me hizo creer que no había sido gol. Cuando él dijo que no era gol, yo le creí. Pero el tipo tiene razón. Eso es como el ojo garcón del tenis. Eso... Ah... Bueno. Igual, vi en Francia. Muy bien Francia. Creo que tiene para más. Tiene para seguir desarrollando ese juego. Sobre todo me gustó Balbuena y me gustó que le dieron la oportunidad a Griezmann. Pues ahí más o menos, más o menos. Estaba muy loquito, pero... Se va para ser goleador del mundial. No sabes. Con ese equipo yo creo que sí. Tiene dos goles ya. Y acuérdate que en teoría en octavo le tocaría un Bosnia, que yo creo que Francia es superior. Bosnia. Bosnia debutó contra Argentina. Su primer partido mundial. Bien. Acaba de destacar la defensa de Bosnia, pero Argentina... Empezaron un poco nerviosos los Bosnia con Argentina. Me da pena hablar de Argentina. Es Argentina. Y Argentina, claro, tiene que irse con respeto, pero Argentina no ha hecho nada. Bosnia era la que tenía la pelota, la que proponía. Pero Juanra, ¿tú qué dices? ¿Bien Bosnia o mal Argentina? Porque yo le doy... Yo creo que estuvo peor Argentina que mejor Bosnia. Yo creo que mal Argentina, pero también porque Bosnia ha salido a tocarle ahí en el dedillo. Es que yo creo que no tocaron nada. El mediocampo de Argentina no funcionó en lo que fue el partido. Había centrocampo en Argentina. Por eso. O sea, yo rescato... ¿De qué le valió cambiar la formación en el primer partido mundial? Yo rescato, por ejemplo, la labor defensiva de Fede Fernández, ni siquiera de Garay, que era el que destacábamos. Sí, sí. Destaco, me atrevería a decir, el momento de Messi en ese momento de lucidez. Una. Pero tú no puedes esperar que Messi tenga ese momento de lucidez siempre. De que Messi ha tenido una en todo el partido. Pero la hizo y la metió. No, eso es clarísimo. Pero es que Messi, el gran jugador, no ha hecho nada. Y Messi se notó más cómodo, no sé si estás conmigo, Toni, cuando entró Higuaín. Cuando entró Higuaín. Comenzó a jalar las marcas, a mover un poco más a la defensa boña. Es que el equipo se veía más cómodo porque esa es la formación de siempre. Ese es el 4-3-3 de siempre. No sé para qué se da la inventación de esta formación de 3-5-2. Inventar nunca bueno y menos en un mundial. Igual, Toni, yo creo que Argentina tiene rango de mejora porque tienen dos partidos... Bueno, tampoco es muy difícil empeorar. Desde ahí empezamos. Para arriba tienes jugadores increíbles. Agüera es un partido patético. Agüera es un muy buen jugador. No le llevan a gol, o sea, si no te llegan a goles delanteros... No, tuvo a una y la mandó a las nubes. Y encima pidió córner. Y se lo dieron. Bueno, y los partidos de hoy. Hoy a las 11 de la mañana hay un partidazo con P de partido bueno. Alemania-Portugal. Ese partido va a ser en Salvador Bahía. Es la reaparición de Cristiano Ronaldo. No, no, no. Y la reaparición de... Tu amigo Phil. O Phil, sí. Se aparente. Es posible que se haya perdido un Brasil. Jugador clave del partido y marcador. Cristiano Ronaldo. ¿Y marcador? Dos a uno. ¿Gana? Portugal. ¡Alemania! Gotze. 1-0. 1-0 Alemania. ¿Tú? Quedira. Dos tiros. Yo digo que... Guapo. Partido de goles. 3-2. 3-2 gana Alemania para mí. Este es el mundial de los goles. Hay un promedio arriba de los tres goles por partido. A las 2 de la tarde, Irán-Nigeria en Curitiba. Partidazo en la cumbre, ¿verdad? Yo creo que es el mejor partido en la cumbre porque Curitiba está mil metros de altura. Es el típico partido que yo me trago para verlo. A mí te voy a tragar muchas cosas. Yo no veo a los africanos haciendo algo así que... No sé. Yo pienso que Irán gana ese partido... ¿Irán gana? Por lo siguiente. Irán es un país más montañoso. Están jugando a mil metros de altura. El clima va a ser como de 10 grados, 15 grados. Va frito. O sea que no ves nada en ninguno de los equipos así que te vas a los 10 metros. No, yo le voy a Nigeria. No, no, a Irán. A Nigeria no le voy. A Irán. Yo creo que aparte Nigeria va ganar porque ya aparte como es sponsor de Aida pues... Bueno, da igual. Yo voy a Nigeria. Me voy a decir algo, pero... Yo creo que... Huele, huele. Yo creo que va a la Nigeria. Nigeria va a darle caña ahí, ahí. Los africanos tienen que aparecer. Yo creo que los africanos no van a aparecer. Mira a Irán costa de Marfil como pum. Ah, ya lo dije. Ahí están los tres japoneses. Bueno, y tú que eres residente a ti se te salva, pero... Huey, durante el sudor, ¿qué estás pasando ahora mismo? Chingana. Calor brasileño este. Irán o Liberia? Irán, Irán. Tú estás en Manaos. Irán también, ahí va. Yo creo que es el primer empate del mundial. Este sí que va a ser el primer empate del mundial. Yo voy por Irán. Y a las 5 de la tarde, termina otro partido el grupo. En Natal. Sí. Tu tierra natal. Voy a decirle a mi abuela que vaya. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, no es Natal, es Natal. Estados Unidos contra Ghana. Para mí tampoco es otro partidazo y... Gano. Yo le voy a ganar. Es un partido, Toni. Pero es que todos los partidazos en este mundial. Sí, pero Juanra, en un mundial hay partidos y partidazos. A mí esto es un partido. A mí son los que me gustan. El gana a Estados Unidos. Yo pienso que Estados Unidos se parte de la coca. Está haciendo un buen tema. Esa clase de fútbol así. Exactamente. Es lo que al final mete cojones. Yo creo que gana a Estados Unidos. Yo digo que este es el primer empate del mundial. Estados Unidos se venga del 2010 de Ghana. Y gana a Estados Unidos. Vamos con Kaká. ¡Vamos! Toni, vamos a repetir el gol de Ecuador. Otro cabezazo más. Cabezazo. Siempre que hay cabezazo me lo avisas. ¡Ey! ¡Has saltado muy alto! ¡Has saltado muy alto! ¡Sí, sí, sí! ¡Parecía cristiano! ¡Parecía cristiano ahí! ¡Eeeeh! Cuidado con mi tobillo que me ha hecho daño. ¡Eeeeh! ¡Purecillo! 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 ¡Purecillo!